Por los despidos en el nuevo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, continúa para analizar las numerosas desvinculaciones. Nos encontramos aquí con el Presidente del Consejo de la Alta Dirección Pública, Rodrigo Egaña. Señor Egaña, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Bueno, le quería preguntar, ¿cuántas personas que hayan entrado al Estado por Alta Dirección Pública han sido desvinculadas? Bueno, o sea, hay que entender que en Alta Dirección Pública tenemos cargos de primer nivel, que son de servicio, y de segundo nivel, que pueden ser directores regionales, jefes de división, o personal que está en el segundo nivel de la administración de una institución. Hasta ahora, las desvinculaciones que se han conocido son principalmente del primer nivel. De un total de 1.255 personas que había en febrero. Esos eran los cargos que se habían llenado por Alta Dirección Pública. Claro, pero ahí hay cargos adscritos al sistema, que son 944, y otros cargos que se eligen a través del sistema, pero no son adscritos. Por ejemplo, los directores de educación municipal, de más de 200 municipios, que de acuerdo a la última ley de calidad de la educación, se eligen por el sistema de alta dirección, pero no están adscritos. Entonces, ahí hay la diferencia entre estos 944 y los 1.200 y tanto, los cuales están incorporados de alguna manera en las características del sistema. Ahora, de esos 944, hay 110 servicios cuyos directores nacionales se eligen por el sistema de alta dirección pública. Y las desvinculaciones que se han ido conociendo en estos días, fundamentalmente se refieren a algunos de esos 110. Ahora, de esos 110, al 10 de marzo pasado, solo habían 88 cargos con titulares. El resto, 22 cargos, estaban o con un subrogante o con un provisional y transitorio. O sea, no había un titular. Por lo tanto, cuando analizamos las desvinculaciones, debiéramos de preocuparnos de esos 88. Ahora, esto tiene un procedimiento para hacerse. Cuando hay un cargo nominado por alta dirección pública de primer nivel, el ministro respectivo, siguiendo instrucciones de la presidenta de la República, puede pedir la renuncia. Y la renuncia, una vez que está pedida, se le comunica al servicio civil. Hasta el día de hoy, hace un rato, yo vengo del servicio, nos habían llegado solo 5 comunicaciones oficiales. 4 del ministro de Hacienda y una del ministro de Agricultura, que se refiere al INDAP. Las del ministerio de Hacienda son Chile Compra, Impuestos Internos, Aduana y el servicio de Tesorería. Bueno, también fue desvinculado el director del INE. Ahora, varios otros han sido informados como desvinculados, pero eso todavía nosotros formalmente no recibimos el oficio que nos señala cuáles son. ¿Podrían ser más entonces? Más de los 5, ciertamente. Ciertamente. Y también hay muchos otros que la autoridad ministerial ha decidido mantener. Por ejemplo, en el ministerio de Hacienda, el servicio que yo dirijo, el servicio civil, pertenece a ese ministerio. El viernes pasado el ministro nos informó de que en dos servicios mantenían a los que venían, la superintendencia de casino y la unidad de análisis financiero. Señor Egaña, esta ley va a cumplir 10 años en funcionamiento. ¿Cumplió? ¿Cumplió 10 años en funcionamiento precisamente? Claro, porque fue el 2014. El 2003. El 2003 cumplió estos 10 años y fue creada para dar una continuidad al Estado, que no cambiara por el gobierno, cambiaran todos los funcionarios, sino que el Estado es una cosa mayor que tiene, debiera tener una continuidad. Y para eso fue creada. Partieron con pocos funcionarios, era cerca de 455, ahora ya vamos en 1255, que era la última cifra. ¿Tiene algún sentido de que los funcionarios de primer nivel, que se entiende que son de confianza directa de las autoridades, se elijan por un sistema que un concurso puede llegar a costar 9 millones de pesos al Estado para que después sea removido? A ver, yo creo que el sistema, el modelo que se creó el año 2003 combina dos aspectos. Uno es una selección por mérito que permite con un alto grado de certeza, no certeza absoluta, que aquellas personas que son seleccionadas por el Consejo de Alta Dirección Pública para cargos de primer nivel son idóneos para la función para la cual están postulados. Y yo creo que eso es un elemento muy importante porque asegura un mínimo de nivel de calidad para las personas que van a cumplir esas responsabilidades. ¿Termina con los operadores políticos? Termina. A ver, yo diría que se le hace muy cuesta arriba a una persona que no tiene experiencia, competencia, habilidades, conocimiento, poder llegar a ser nominado. Porque el proceso es muy estricto en la selección. El segundo componente que tiene el sistema es la confianza, que se expresa desde el momento que la autoridad, en este caso la Presidenta de la República para el primer nivel, recibe la nómina. Ella recibe una nómina, que pueden ir tres, cuatro o cinco postulantes, y ella puede elegir a alguno de ellos o a ninguno. Puede declarar lo de cierto y le pide al Consejo que haga un nuevo concurso. Esa declaración de desierto, que está dentro de las potestades presidenciales, implica que ya en ese momento se empieza a ejercer este segundo elemento, que es la confianza. Y la confianza es algo que se puede mantener permanentemente. La posibilidad de excitarla cuando, por alguna razón, la autoridad que ha nombrado a la persona decide que ya no cuenta con su confianza y desea que dé un paso al costado y otra persona pueda llegar a esa función. Pero se pudiera hacer una modificación legal para que cumpliendo las personas, los requisitos y dones para postular un cargo fueran distintos y que no fuera puramente, químicamente puro la alta dirección pública, porque también tiene un componente de confiabilidad de la autoridad que está por sobre él. Ahora, durante el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, hubo una larga discusión, tanto en el Consejo como en medio académico y en el Parlamento, sobre las necesidades de perfeccionar el sistema, porque ocurrió una situación relativamente similar cuando asumió el gobierno del presidente Piñera. En el primer año, ese gobierno desvinculó al 63% de todos los cargos de primer nivel que estaban vigentes al 10 de marzo. Por lo tanto, una cifra bastante significativa, bastante alta. Ahora, durante ese gobierno, si se mandaron dos proyectos de ley, no prosperó la discusión parlamentaria. El segundo proyecto solo se envió en el mes de agosto del año pasado y por lo tanto no avanzó en la tramitación. Pero en ese proyecto, el gobierno anterior no incluyó ninguna modificación al sistema de nominación y de desvinculación de los cargos de primer nivel. Sí hay un conjunto de propuestas de modificación que afectan al segundo nivel. ¿Y debiera ser esa modificación? Bueno, esa es una discusión que yo creo que está abierta. El programa de gobierno de la nueva mayoría y de la presidenta Bachelet señala en este aspecto que está la intención de fortalecer el sistema de alta dirección pública. Porque son cargos que caerían como en una nebulosa. Porque se lo quiero preguntar, usted lo tiene absoluto y claro, ¿cuáles son los cargos de exclusiva confianza del presidente de la República? A ver, los cargos de exclusiva confianza, no sujetos al sistema de alta dirección pública, son los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los seremi, los embajadores y un conjunto de más o menos unos 25 directores nacionales de servicios, servicios que no están adscritos al sistema. ¿Qué sería en términos de personas más o menos cuántas personas? No, esos son 25 directores nacionales. No, no, pero en total con todos estos cargos que usted me ha nombrado. Todos estos cargos son fácilmente, y por aquí, para no equivocarme, yo creo que son 1.255 los cargos adscritos, 944 del nivel central y más o menos los de exclusiva confianza son 1.233. ¿Y este caso de estos 130 caen en esta nebulosa que no son ni los directores de primer nivel? No, 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 los 110. 110. Están adscritos al sistema, no son de exclusiva confianza. Pero pueden ser removidos. Pueden ser removidos. Son seleccionados a través de un sistema que es el de selección de alta dirección, son nominados por la autoridad y pueden ser removidos. ¿Y este es el caso que podría ser esta modificación? Claro, ¿por qué se dice que no son de absoluta exclusiva confianza? Porque la presidenta, y en su momento cuando el presidente Lago envió el proyecto, lo promulgó como ley, se autorrestringió una capacidad, que dijo yo voy a poder nombrar solo a partir de los 3, 4 o 5 que compongan la nómina. Y por lo tanto no tiene absoluta libertad de nombrar, sino que tiene una libertad más restringida. Y esa es la lógica de tener un sistema de este tipo, que no haya absoluta libertad de nombramiento, sino que los que puedan ser nombrados hayan pasado por el filtro del sistema de alta dirección. Y dentro de las reformas que habría que hacer al sistema, ¿le parece que una persona que ya está ejerciendo un cargo en forma transitoria o provisoria pueda postular también a ese cargo de alta dirección pública? Esa es, yo diría, la discusión más relevante para, a mi juicio, perfeccionar el sistema. Este fue un tema que lo discutimos largamente en el Consejo de Alta Dirección Pública. Yo era parte de ese consejo hasta el 10 de marzo. ¿Y qué fue el caso de Juan Eduardo Coimas, director del INE, que él dijo que habías concursado por la alta dirección pública? Y en febrero él ganó el concurso, pero él ya estaba asumiendo... Yo dejaría ese para un comentario... Tiene otras implicancias también. Tiene otras implicancias, y porque además ese es un cargo de primer nivel. Nosotros hemos dicho, y en esto ha habido bastante acuerdo político transversal entre la oposición de hoy día, gobierno de ayer, y la nueva mayoría de oposición de ayer, gobierno de hoy día, en que los cargos de segundo nivel es donde debiéramos preocuparnos más de afianzar y sóster los cargos nombrados por alta dirección, restringiendo el rol de los provisionales y transitorios. O sea, un provisional o transitorio no podría participar del concurso. A ver, legalmente no podría impedírsele, porque es una libertad constitucional de poder postular, pero tendría restricciones al nombramiento. Evidentemente que está corriendo con ventaja. Y creemos que esa es una situación que habría que cambiarla, y esto necesariamente en materia de ley. Y va a ser discutido como una reforma a este sistema. Con posterioridad, en el programa, en el acápice respectivo a modernización del Estado, se dice muy claramente que se debía, en segundo nivel, tratar de funcionar con los subrogantes, y salvo en casos excepcionales, poner un provisional y transitorio, hasta que venga una modificación. Y usted me ha hablado así. Particularmente, Juan Enrique, Juan Eduardo Cocón. En los del primer nivel, hay una cuestión bien importante, que va en el proyecto de ley propuesto por el gobierno del presidente Piñera, que se dice que en los 12 meses anteriores a un cambio de gobierno, no exista la obligatoriedad de llamar a un concurso para un primer nivel. Por ejemplo, cuando se planteó el concurso del primer nivel para el INE, para impuesto interno, tuvimos una discusión en el Consejo, es decir, estábamos a dos meses de la primera vuelta de la elección, y la pregunta fue, bueno, ¿es conveniente hacer este proceso, o es mejor dejarlo para cualquiera sea el gobierno que salga, ya sea la candidata Bachelet o la candidata Matei? Ahora, el Consejo le planteó eso a la autoridad, y la autoridad, el gobierno de turno en su momento, dijo, no, yo quiero que el concurso se haga. La obligación del Consejo y del Servicio Civil era hacerlo. Ahora, es evidente de que, sobre todo habiendo un cambio de gobierno, y habiendo un cambio de coalición que asume el gobierno, y que además sobre ciertas materias tiene diferencias programáticas muy importantes, es razonable que ese proceso no se hubiese hecho y se hubiese postergado. Más aún, hoy día yo no me quiero pronunciar sobre el caso específico del director del INE, pero cuando un jefe de servicio de primer nivel tiene opiniones públicas sobre contenidos programáticos del nuevo gobierno, y son diferentes a las propuestas que el nuevo gobierno quiere implementar, quizás lo más lógico sería que uno diera un paso al costado, porque si no puede haber una incompatibilidad de funcionamiento. Sin embargo, bueno, el ministro del Interior acaba de decir que se iban a evaluar cada uno en su mérito, y en este caso el exdirector del INE planteó aquí mismo en CNN la semana pasada, cuando fue vinculado, que él trató muchas veces de comunicarse con las autoridades que estaban llegando y que nunca ni siquiera le respondieron en el teléfono. A ver, yo no puedo informar sobre eso. Ahora, lo que sí que ha sido un punto este de la evaluación. Se hace la evaluación. Ahora, en ninguna parte está dicho cómo se tiene que hacer. Pero en esos casos de los que usted me ha hablado, ¿se ha hecho la evaluación de los de Hacienda y de los de Hacienda? La presidenta dio esa instrucción clara a sus ministros, y por lo que yo sé, fue un tema tratado en la reunión amplia que tuvieron en Jaüel, en que se les dio una orientación sobre estas materias. Desde el momento que un ministro o una ministra es nominada para un cargo, inicia el proceso de evaluación. No necesita jurar en Valparaíso, y después de las 12 del día puede empezar a hacer ese proceso. Y por lo tanto, en ciertos casos, las autoridades han dicho, yo a esta persona la voy a mantener, como se ha dado. En muchos casos, superintendente de electricidad y combustible, por ejemplo, el fiscal nacional económico, el director de la agencia de cooperación, varios cargos que ya se sabe que el ministro ha dicho, por ahora yo los voy a mantener. Y en otro, han llegado a la conclusión que era necesario, por distintas razones, cambiarlo. Entonces, la evaluación se ha hecho. ¿Cuándo termina este proceso? Bueno, este proceso en realidad no termina porque es un proceso permanente. Pero con la instalación del nuevo gobierno, Marra. No sé, yo pienso que el gobierno se está instalando. Instalar un gobierno es un proceso muy amplio y muy complejo. Yo creo que en las próximas semanas ya sabremos oficialmente en el servicio civil cuáles son los cargos que se van a mantener, cuáles son los cargos a los cuales la autoridad les ha pedido la renuncia. Se nos está acabando el tiempo, señor Egaña, pero no le puedo dejar de preguntar los casos que han sido más polémicos y que tal vez no caen bajo lo que usted ve de la dirección pública, que son funcionarios que han sido desvinculados y que obtenecen a reparticiones menores, podríamos llamarla de alguna manera, como son los de Cerro Castillo, que son casos más conocidos. ¿Le parece a usted que esas son desvinculaciones que corresponden? A ver, yo creo que Cerro Castillo es una cuestión bien especial. O sea, Cerro Castillo es un lugar de trabajo y de descanso de la Presidenta de la República. Y quien sea el Presidente o la Presidenta que está en ejercicio, podría tener y debiera tener la posibilidad de tener un personal que le dé plena confianza. Cuando se unió el Presidente Piñera, había un administrador en Cerro Castillo, había estado con el Presidente Lago y con la Presidenta Pinochet, con la Presidenta Bachelet, y él fue desvinculado y se nombró a esta nueva persona. Llegaba una nueva autoridad. Yo creo que aquí hay un tema no de esperar que a uno le pidan que se vaya, sino tener el suficiente criterio para decir, yo pongo mi cargo a disposición porque entiendo que es una situación que amerita que la persona que esté ahí pueda cumplir con todos los requisitos que hacen ameritar una confianza. Ahora, la persona puede ser confirmada si la confianza está o puede no ser confirmada. Yo creo que esos casos son súper excepcionales y no hay que mezclarlo en absoluto con este otro que es la alta dirección pública. Muy bien. Rodrigo Egaña, muchísimas gracias por estar aquí en CNN explicando un poco lo que se trata, la alta dirección pública y también los casos que hemos conocido a través de las denuncias y también de los medios de prensa. Esperamos tenerlo aquí nuevamente cuando se termine este proceso de interacción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición. Ya regresamos con otras informaciones. No se vayan. Gracias. Gracias.